La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano llorando en vano Una luz, un farol y un portón igual que en un tango Y los dos perdidos de la mano y ese cielo de verano me partió Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós A donde el callejón se pierde, brotó ese yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde, prensas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón De tu país ya no se vuelve ni con el llanto De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las tensas de mi nido? La emoción de haber vivido aquel cariño Un farol, un portón igual que en un tango Y este llanto mío entre mis manos Y este cielo de verano que partió ¡Oh! 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 ¡Oh!